¡Dónde está el disco! ¡Ahí va! Y que partí tú los... ¡Oscuridad! ¡Dónde está el disco! ¡Dónde está el disco! ¡Dónde está el disco! ¡Dónde está el disco! ¡Oscuridad! ¡Dónde está el disco! ¡Dónde está el disco! ¡Dónde está el disco! ¡Dónde está el disco! ¡Oscuridad! ¡Dónde está el disco! 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 ¡Dónde está la disco! ¡Dónde está el disco! ¿Qué te hagas ahora? Bueno, pues me pido uno en un lugar. ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Un color bien, suena más! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!